Top 6, el destino del mexicano que llevó tequila a Catar. Después de que el video en el cual se puede ver como mexicano introduce una botella de tequila a Catar, comenzará a circular rumores de que el paisano sería castigado con 30 latigazos en Plaza de Toa, de manera pública. Todo comenzaría a través de TikTok, donde un usuario subió un video de cómo habían logrado burlar las autoridades de Catar, tras haber ingresado una botella de tequila. Ante esta acción, cientos de personas han destinado a comentar a raíz de esto. No entiendo por qué no pueden seguir una simple regla, no se van a morir sin tomar alcohol, pero también transmites cuando sea el castigo. Fueron tan solo algunos comentarios que se pueden leer en el video, que ya cuenta con millones de vistas, donde internautas hemos sido divididos ante la acción del turista mexicano, Lo que resató la polémica fue cuando un usuario bajo el nombre de Memo Japan publicaron un tweet diciendo, Señor arroba M. Ebrat, mi hermano Agustín Jaramillo viajó a Catar con motivo del mundial. Las autoridades del país lo mantienen incomunicado, y lo último que supimos es que recibirá 30 latigazos de una plaza pública de Doha. Suplicamos su intervención. Cabe destacar que Doha es la capital de Catar. Ante este mensaje que cada vez se volvió más viral, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio respuesta a este caso también a través de Twitter, donde negó la detención del mexicano. Sobre la presunta detención de una persona mexicana, por lo introducir una botella de alcohol a Catar, las autoridades correspondientes nos indican que no han realizado alguna detención. Sin embargo, algunos argumentan que, es bastante fácil que los propios correspondientes hayan dicho que no haya pasado nada, mientras que dentro se haya pasado alguna cosa. No obstante, de momento se puede confirmar que no ha habido ninguna intervención de parte de Catar, ya que sencillamente, aquellos latigazos son de manera pública, a manera de representar lo que ha pasado y el castigo a pagar. Y si a través de redes sociales no hay ningún video donde demuestre todo esto, pues sencillo, no hay tal castigo. O al menos no de manera pública. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder ni un solo video nuevo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo. Mi nombre es Karto y has visto Top 6. Hasta luego.